¡Hey! ¿Qué onda, bonitos? Sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Jocelyn López y estoy muy contenta de tenerte aquí. Bonitos, el día de ahora vamos a estar hablando y aclarando un par de dudas sobre un video que yo había subido hace como unas dos semanas o tres semanas, no recuerdo exactamente. Pero vamos a estar aclarando todas sus dudas acerca del video randonautica, usando randonautica. Que si no lo han visto se los voy a dejar acá en el enlace de abajito. Con ese video muchas personas me estuvieron preguntando si todo era real o si en algún momento montamos algún tipo de escena. Me estuvieron preguntando y bueno, me estuvieron también comentando historias que habían vivido con esa aplicación. Entonces en este video vamos a saber toda la verdad y nada más que la verdad sobre randonautica. Antes de comenzar quisiera decirles que si son nuevos por este canal los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de las notificaciones para que no puedan perderse todo el contenido que estamos subiendo y compartiendo con ustedes. Cada vez que grabamos hacemos como una agenda, nos organizamos para saber qué día vamos a grabar qué cosa. Entonces casi siempre, bueno siempre me acompañan Saúl y Macal para cada video. En esta ocasión pasó lo siguiente, una semana o dos semanas antes de que nosotros comenzáramos a grabar esto. Macal salió con la idea, o bueno surgió la idea, el del fue la idea que grabáramos usando la aplicación randonautica. Digamos que Macal es de las personas que le gusta mucho experimentar cosas paranormales, le gusta meterse en cuestiones así, no así Saúl y yo. O sea, Saúl es como, sí lo hago, pero no me interesa. O sea, si dicen que sí está bien y si dicen que no, pues tampoco. Y yo soy como diferente a él. O sea, yo digo no, no me gusta, me da miedo. Pero, porque quieras o no, tengo como ciertos valores cristianos que en los que siempre ha estado el respetar y el decir, bueno sí existe, pero hasta ahí no me voy a meter en eso. Entonces, sí me parecía como muy arriesgado porque vi muchos videos, vi muchas cosas que en realidad no sé si sean ciertas que les hayan pasado. Pero en base a mi experiencia, que a continuación o más adelantito se las voy a mencionar, o sea, es de sumo riesgo. Entonces, todo comenzó con la propuesta de Macal, él dijo deberíamos de grabar, por supuesto él no lo hizo con la intención de que nos fuéramos a meter en cosas malas, sino con la intención de... ¿Saben? A veces es necesario grabar cosas que te puedan dar un trampolino, cosas que están en tendencia y cosas que no aburran a las personas. Entonces, él lo hizo con esa intención y dijo, bueno, grabemos. Y creo que la mayoría de grupos o de equipos es, si la mayoría quiere, entonces lo hacemos. En este caso, Saul dijo que sí, Macal dijo que sí, entonces obviamente yo no iba a decir que no. Me vi no obligada, sino como comprometida, como, bueno, es algo que están proponiendo porque está en tendencia y pues nos puede ayudar. Y sí, ¿por qué no hacerlos? Y de paso, pues, enfrentar uno de mis miedos porque soy súper miedosa. Entonces dije, bueno, hagámoslo. Eso fue dos semanas aproximadamente antes de grabar el video. Y bueno, durante todas estas dos semanas, día con día, comencé como una ansiedad horrible porque comencé a ver los videos, los videos que habían subido diferentes youtubers. Y era como, tenía miedo, tenía miedo de lo que podía pasar. Y en ese caso, ya no solo, ya no solo era yo, sino que iban tres personas más. Era Saul, Macal y en este caso nos estuvo acompañando uno de mis amigos también que se llama Eric. Entonces, y yo, éramos cuatro, o sea, ya no solo era yo y tenía miedo de todo lo que podía pasar. El día, bueno, durante todos esos días, yo tenía una ansiedad, no podía dormir, sentía que, no sé, que podíamos ver cosas paranormales. Y van a creer que estoy loca y en realidad tal vez sí. Comencé incluso hasta pensar que podíamos pasar cosas como las de camino hacia el terror. O sea, ver cosas así que nos podían pasar cosas súper desastrosas. Y bueno, traté de mantenerme al margen durante todo este tiempo. Se llegó el día de grabar y íbamos por el camino porque fuimos a grabar a San Vicente. Y iba como con ansiedad, con nervios, porque no sabía ni siquiera cómo comenzar ese video. No sabía qué decir, qué no decir, porque no estaba en mis manos el controlar lo que iba a pasar. Y en realidad no era un video que yo estuviera disfrutando puesto que tenía demasiado pánico. Y sabía que íbamos cuatro personas. Entonces, son personas para mí súper importantes. Y no me gustaría que le pasara algo. O que les hubiera pasado algo. Entonces, comenzamos. Comenzamos el recorrido cuando llegamos a San Vicente. Y nos llevamos una grandísima, pero grandísima sorpresa. Primero que nada, en la primera búsqueda, pues no pudimos grabar nada porque pasó algo que se nos salió totalmente de control. En realidad, nosotros estamos comenzando. No tenemos como el material suficiente para poder grabar cada cosa. Es decir, grabamos con dos cámaras. Entonces, no tenemos equipo como de audio para poder grabar cualquier tipo de audio. No tenemos suficientes cámaras para grabar cada cosa que estaba pasando. Entonces, en la primera búsqueda, se nos salió todo de control porque íbamos. Y literal, cuando llegamos, imagínense que yo no llevaba mi teléfono. Solo íbamos con un teléfono y con la cámara. Entonces, de repente, se apagó el teléfono, se apagó la cámara. Y aunque intentábamos como encenderla y grabar lo que estaba pasando, pues no podíamos. Fue bien feo porque en ese momento ya no es solo de voy a correr y me voy a ir al carro. Si no, necesito que todos los que estamos aquí salgamos. Y para mí, en lo personal, era como frustrante porque, aparte que tenía miedo, era como... Wey, no me puedo ir, men, no me puedo ir. Están mis amigos. Y aparte que era como la protagonista, ¿no? Luego fue como comenzamos a salir de ahí porque escuchábamos que se movían las hojas de maíz. Escuchábamos ruidos muy feos y, pues, nos tuvimos que marchar. Cuando llegamos al carro, literal, yo me puse a llorar. Ya no quería seguir grabando porque me daba demasiado miedo con lo que había pasado. Sin embargo, una de las cosas que nosotros, los que grabamos, tenemos que hacer es, sin importar cómo estás, cómo te sientas, tienes que mostrar como la mejor... la mejor cara. O sea, no puedes... no puedes rendirte. O sea, los demás quieren ver alegría, quieren ver entusiasmo. Entonces, eso es lo que tienes que transmitir. Esa debe de ser tu cara. En ese momento era demasiado complicado porque yo no me sentí así. No tenía ni la más mínima intención de querer seguir grabando. Sin embargo, dije, bueno, ya estamos aquí. Hay que darle. Entonces, le dije a mis amigos, bueno, entonces ahora llevemos todos los teléfonos encendidos, grabando de una vez. Y... Y bueno. La cámara de una vez. Entonces, comenzamos a encender los teléfonos y seguimos con la siguiente búsqueda. Que en este caso, para ustedes, iba a ser la primera. Porque de la primera que nosotros hicimos, pues no grabamos nada. Para nosotros era la segunda, para ustedes era la primera. Comenzamos a grabar y esa escena, si ustedes la vieron. Y era complicado porque siempre nos llevaba a lugares como Milpas, Monte, lugares súper solos. Y bueno, como no contábamos, vuelvo y repito, como no contábamos con el equipo necesario. O sea, nosotros escuchábamos cosas que en el teléfono y en las cámaras, pues no se escucha. Por ejemplo, cuando se cayó la rama, cuando se movió el arbusto, cuando yo vi lo que estaba al fondo. Y bueno, era raro porque yo lo veía y mis amigos no lo veían. Y en ocasiones, mis amigos lo veían y yo no lo veía. Entonces, era complicado. Hubieron partes que no quisimos ponerlas por eso. Porque, o sea, nosotros lo escuchábamos y lo estábamos viviendo, pero no teníamos como grabarlo. Porque no teníamos audio, ni suficientes cámaras o material necesario en ese momento. Lo repito por tercera vez. Entonces, fue así como que grabamos esa parte, no encontramos nada. Y tampoco quise decir como, oigan, estoy escuchando cosas, pero no puedo grabarlas porque tampoco era la intención. Y bueno, eso pasó en la primera que ustedes vieron, en lo que sí pudimos grabar. Y hubieron más escenas también, pues que no quisimos poner por eso. Porque luego iban a decir, no, no es real. O sea, solo ellos lo escuchan, nosotros no lo escuchamos. Y no es lo mismo, obviamente no es lo mismo, que ustedes también lo hubieran podido percibir. Entonces, para evitarnos ese tipo de comentario, no pusimos escena. Para la última, la última, la última escena, la del cementerio, que creo que fue como la más tediosa. Literal, literal. Encontramos esa caja, pero había como, no sé. Es como cuando estás solo y de repente comenzás a sentir como una vibra bien pesada. Y como si todo el tiempo, después de la primera búsqueda que nosotros hicimos, como que si alguien nos estaba siguiendo. Entonces, era bien complicado. Y no se trataba de un carro. Sino como que de repente, como que alguien te está viendo. Como que de repente, alguien, sentís que alguien está detrás de ti y en realidad no es nada. Entonces, para la última, ya nos sentíamos cansados. Y nos sentíamos como, bueno, yo en lo personal me sentía terriblemente asustada. Llegamos y se sentía mal olor, como amor. Y no quisimos decirlo también, porque, o sea, todos iban a decir, ven, ¿cómo es que una pizza huele a muertos? Y aparte que estábamos a la parte del cementerio y todos iban a decir, no, solo son drama y pues no, es el cementerio. Pero en realidad, huele a como a muertos. Entonces, a mí me dio más miedo porque ya habíamos visto videos en los que decían que encontraban cadáveres y cosas así. Entonces, cuando encontramos esa cajita, fue así como que, no mames. O sea, no fue miedo, sino así como que, ¿qué carajo es esto? O sea, sorprendida. Luego de que encontramos eso, nos regresamos. Y era como que si un perro andaba caminando por ese monte. Ya ven que eran como caña, no sé, no sé, pero había un monte súper grande. Entonces, era como, se escuchaba como pasos, pero de algo pequeño, no de una persona, sino como de un perrito cuando anda caminando. Pero no sé si me explico. Entonces, luego de eso, nos dirigimos a terminar la última, o sea, ya el final del video. Bueno, y en ese momento, se escuchó en el cementerio que comenzaron a mover las puertas de las, como casitas, de los, de los muertecitos. Entonces, o sea, tras lo que ya habíamos vivido durante todo el viaje. Y Macal, vuelvo y Macal, que es como más aventado, dijo, vamos a grabar qué hay adentro, por qué se está moviendo. Pero entonces fue como que dije, no, ya demasiado, ya demasiado con todo lo que, con todo lo que vivimos, ya no quiero más. Y se los juro que cada vez que lo cuento, me pongo eriza, porque fue súper feo. Y dijeron, bueno, ¿y por qué no grabamos algo en el cementerio? Y de momento dije, bueno, sí. Y se los comenté a ustedes. Pero fue súper tedioso. Ver cómo se movían las, las, ¿cómo se llama? Las cositas de las tumbas. Y, y bueno, sabía, o sea, sabía que en ese momento no había nadie en el cementerio. Y que por esa razón era como raro, extraño, y que era algo sobrenatural, porque obviamente no se van a mover por sí solas y no había viento. Entonces, era complicado. Y de último, pues, pues, ¿qué les puedo decir? De todo esto, de todo esto también pasó algo, algo súper genial. Y es que en lo personal aprendí a vencer como ese miedo. Porque cuando tenés miedo es como, solo pienso en mí, solo, solo importa lo que estoy sintiendo, salgo de aquí corriendo y me escapo. Pero en ese momento ya era como, no puedo dejarlo ahí los solos. O sea, si venimos los cuatro, vamos a regresar los cuatro. Y no puedo salir corriendo. Entonces, no puedo, no puedo como enfocarme solo en mí. Y vencí ese temor, logré grabar todo el video, todo el video, y estaría dispuesta a grabar muchas cosas más. Porque con el tiempo aprendes que los temores se van venciendo poco a poco. Y sí sé que es muy riesgoso porque son seres sobrenaturales que se deben respetar. No sé, siento que con el tiempo como que comenzás a entender que no todo es miedo. Y eso me pasó a mí. Vencí mis miedos. Sí sigo respetando ese tipo de cosas. Pero no es algo por lo que voy a decir o por lo que voy a ver y me voy a quedar así como estática. Sino que ahora sé actuar, sé qué hacer. O más o menos ya no me cohibo como antes. Y sí, es un poco riesgoso porque son seres sobrenaturales. Pero yo pienso que si lo haces con respeto y con las debidas precauciones, pues no pasa nada. Entonces, esa es toda, toda la historia. En realidad sí fue real. Demasiado real. Vimos cosas súper feas, súper raras, que lastimosamente no se pudieron grabar por los motivos que ya les comenté. Pero sí es real. Si van a utilizar esa app, yo les recomiendo que la usen con las precauciones necesarias. No lo hagan solos. Porque también estuve escuchando y leyendo historias que ustedes mismos me enviaron con esa misma app. Entonces, tengan mucho cuidado. Traten de hacerlo con alguien que los supervise o por lo menos con personas que los van a apoyar. Que no los van a dejar solos. Y pues eso es todo por el video de hoy. Esa fue mi experiencia. Fue totalmente traumante. Sin embargo, después de todo, aprendí como a vencer mis miedos. Y eso es lo bueno al final del día, ¿no? Aprender de todo. Y espero que les haya gustado este story time. Si desean que haga algún tipo de video, no sé, un poco relacionado a estos, a este tema. Me gustaría que me lo dejaran en la cajita de los comentarios. Yo los voy a estar leyendo. Y por supuesto, quisiera decirles que si quieren un saludito en un próximo video, los invito a que en cualquiera de mis redes sociales que aquí abajo van a aparecer, me pueden enviar una captura de pantalla que están viendo este video, que están suscritos y que le han dado pulgacito arriba. Y yo les voy a estar mandando un saludito. Así que los amo. Un beso, un abrazo. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. ¡Woo!